de las personas y corregir también las desigualdades socioeconómicas que han imperado en nuestro país. En ese contexto, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, OCFAM, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, la Fundación Ciudadanía Inteligente, el Centro Contribuye, la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal y Espacio Público desarrollarán en conjunto el llamado, como dijimos, ciclo de diálogos sin recursos, no hay derechos. Y bueno, el objetivo principal es generar estos espacios de diálogo, espacios de diálogo y de debate entre distintas organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional y también internacional para reflexionar sobre el pacto fiscal que soñamos para las próximas décadas. Y en este ciclo vamos a discutir una gran variedad de temáticas relativas a la política fiscal en el marco, obviamente, del proceso constituyente, tales como el modelo económico, el enfoque de género, la constitución financiera, el régimen político y democracia económica, medioambiente, entre otras muchas temáticas. Y a partir de ahora, hoy vamos a abordar el tema concreto del modelo económico en la nueva constitución. Y en este primer foro se va a explorar, en primer lugar, una tipología con base en la experiencia comparada del tipo de constituciones y cláusulas constitucionales en relación con el modelo económico que plantean cada una de ellas. Y en particular, en lo que tiene que ver con la política tributaria y presupuestaria tan importante, ¿no? Posteriormente, también se abordará la discusión sobre el tipo de constitución económica que debería adoptar Chile y qué técnicas constitucionales concretas podrían adaptarse para vincular las políticas económicas a las garantías de los derechos, en particular, los derechos económicos, sociales y culturales. Así es que aquí estamos. Para conversar sobre todas estas cosas, quiero presentarles a un destacado, destacado panel. Conversamos con Cristian Viera, él es constituyente por el Distrito 17, él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctor en Derecho de la Universidad de Teusto en España. En este minuto lo tenemos telefónicamente, pero en cualquier momento lo vamos a tener en cuerpo y alma. También tenemos aquí en el panel Andrea Repeto, nuestra destacada economista y máster en Economía de la Universidad Católica de Chile y PhD en Economía del MIT. Con nosotros también Rodrigo Uprivni, él es abogado en Derecho Constitucional, experto en estos temas y actualmente se desempeña también como miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Y por último, Olivia Minata, también es abogada de la Universidad de La Plata y magíster en Derecho de la Universidad de Colombia y consultora también del Centro por los Derechos Económicos y Sociales. Bienvenidos a todos, quiero invitarlos también a todos los que nos están escuchando en este momento, que nos dejen sus preguntas, sus inquietudes en el chat y vamos a contestarlos en cualquier minuto. Damos así inicio a esta conversación desde el estallido social de 2019 y durante todo el proceso constituyente, gran parte de la población chilena se manifestó, como ya sabemos, a favor de una reforma constitucional bajo la consigna de que había que terminar con la constitución de Pinochet y el modelo económico neoliberal. Gran parte de los reclamos han apuntado a promover reformas de política económica y social en Chile vinculadas al área del acceso a la salud, a la educación y reformas al sistema de pensiones que hoy está muy en boga en nuestro país en plena discusión. Sin embargo, es cierto también que la actual crisis generada por la pandemia ha tenido efectos muy profundos en las arcas fiscales y en la economía y ha mermado, por lo tanto, la capacidad financiera del Estado de Chile para atender a las múltiples necesidades sociales que se derivan de la crisis económica, como también la satisfacción de derechos varios que emanan de una nueva constitución. Así es que, bueno, para abrir nuestra conversación les voy a hacer primero una pregunta general a nuestro destacado panel para que cada uno pueda responder desde sus perspectivas concretas. Y van con la pregunta teniendo en consideración también, por supuesto, las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas y también las consecuencias del COVID-19. Preguntarles a todos cómo deberíamos pensar la constitución en relación con el modelo económico chileno, qué debería decir o no decir la nueva constitución sobre la economía. Y considerando, por supuesto, el bullado caso Pandora Papers, también a los que quieran responder este tema, a los que están acá concretamente y que están mirando y sintiendo todo lo que está sucediendo, si la constitución debiera o tiene atribuciones, facultades para hacerse cargo de los problemas derivados de inversiones en paraísos fiscales y todo lo que tiene que ver con el impacto de estas inversiones en sociedades offshore para las arcas fiscales del Estado de Chile. Y además preguntarles si en función de la constitución, de esta nueva constitución que estamos creando, se pueden resolver problemas de desigualdad, que ha ocurrido también en otras partes del mundo. Partamos contigo, Olivia. ¿Cuál es tu visión respecto a estas preguntas que surgen de inmediato con el proceso que estamos viviendo en Chile? Bueno, muchas gracias Paula. Un gusto estar aquí en este increíble panel con gente que cuyo trabajo admiro tanto. Bueno, si es función de las constituciones terminar con la desigualdad o combatir con la desigualdad, creo que es pedirle muchísimo a las constituciones. Claramente la desigualdad se combate con mucho más que constituciones, con programas, con políticas efectivas. Pero sí es cierto que las constituciones expresan los objetivos, los principios, los valores de una época. Y de alguna manera uno por un lado quiere que las constituciones sean el producto de consenso, sean una hoja de ruta, no sean objetos de grandes polarizaciones políticas, sociales, ni que no sean reformadas de manera permanente, como ha sucedido en casos como por ejemplo Brasil, que todo el tiempo tiene reformas constitucionales. Pero también es cierto que, esto que decía recién, uno quiere que las constituciones expresen los valores y las aspiraciones de una época, y a veces pareciera que se piensa que las constituciones son neutrales, ¿no? Está este discurso un poco, y se toma como por ejemplo, nadie dudaría que la protección a la propiedad privada es algo que está en todas las constituciones del mundo, en todas las constituciones de Latinoamérica, y pareciera que a veces es parte de un orden natural de las cosas, cuando en verdad no lo es, expresa un valor y una convención social de un momento determinado, de un modelo económico y político determinado. Entonces creo que un poco el desafío es encontrar un equilibrio entre expresar estos valores y principios de la sociedad chilena actuales, que claramente están poniendo en agenda, y por otro lado lograr dar suficiente amplitud y diferencia para que luego la democracia, el juego democrático, el autogobierno ciudadano, lleve adelante políticas concretas que efectivicen esos valores y esos principios. Sí decir que la desigualdad claramente es algo que el sistema internacional de derechos humanos, el sistema interamericano de derechos humanos, rechaza, combate, que Chile es parte de muchas de esas convenciones de derechos humanos que buscan erradicar esa desigualdad. Entonces me parece que sí se trata un poco de pensar qué herramientas puede dar la constitución para combatir esa desigualdad. Chile hoy en día, el percentil 99 de Chile es el percentil más rico de toda Latinoamérica. Entonces no podemos, la constitución no puede no hacer nada frente a eso tampoco. Entonces, ¿qué instrumentos se pueden pensar? Bueno, uno de los principales aprendizajes que tenemos de la experiencia constitucional latinoamericana es que justamente garantizar derechos, con garantizar derechos no alcanza, ¿no? Es muy importante garantizar derechos, es algo que está en agenda en Chile hoy en día, garantizar derechos sociales. Es importante porque es una forma de no legitimar el estado de cosas. Es importante para generar una cultura constitucional que ponga los derechos en el centro, en el centro de la agenda pública, de la agenda política, de la agenda judicial. Y es importante para orientar decisiones políticas, ¿no? Pero no es suficiente. Necesitamos garantías. Necesitamos garantías institucionales y necesitamos garantías de política fiscal, que la política fiscal de por sí es una garantía, digamos, de los derechos. En cuanto a las garantías institucionales, creo que ahí el aprendizaje es no hacer o no repetir los problemas que vemos históricamente en las constituciones latinoamericanas, que son mucha concentración de poder, mucha opacidad en el manejo de los recursos y del poder. Poca toma decisiones a espaldas de la ciudadanía, poderes ejecutivos muy fuertes, grandes decisiones que se resuelven o vienen en la esfera del poder judicial, de manera cerrada a la ciudadanía, o en la esfera del poder ejecutivo, de manera cerrada a la ciudadanía. Y creo que ahí es lo que yo decía al inicio. Chile tiene que aprender de sí mismo, y Chile nos hace a nosotros también replantearnos qué podemos aprender del proceso constituyente chileno para justamente replicar esos procesos de autogobierno en otro tipo de decisiones, que no solamente sean la Constitución. Mira qué interesante. Y más allá de eso, digamos, yo hondo a la política fiscal, me queda muy poco tiempo, creo que tenemos cinco minutos para responder esto, pero digo, la política fiscal, que era mi tema, en realidad me fui un poco por las ramas, digo, la política fiscal da herramientas, ahí también hay experiencias constitucionales en Latinoamérica, hay principios de la tributación y hay principios del gasto, por ejemplo, que se vienen incorporando en las constituciones. Dentro de la tributación hay algunas cláusulas muy interesantes y nuevas que están surgiendo emergentes, el principio de progresividad, el principio del deber de contribución, el principio de no regresividad, el principio de suficiencia y eficiencia en la recaudación, son algunas cláusulas que han ido permitiendo establecer, orientar y establecer una hoja de ruta en la política tributaria y en la política del gasto, y también una hoja de ruta para los poderes judiciales. Bueno, en Colombia tenemos ejemplos de jurisprudencia muy interesante que ha logrado controlar la constitucionalidad de ciertas políticas tributarias a partir del principio de progresividad, cuando en realidad las constituciones que no suelen tener el principio de progresividad, por ejemplo, son mucho más reacias a controlar que los efectos del sistema tributario sean progresivos, entonces incorporar una cláusula de este estilo creo que sería algo valioso para la constitución chilena. El principio de ver contribución también tiene algunas implicancias muy interesantes en la jurisprudencia, por ejemplo, brasileña, se han derivado obligaciones informativas de los contribuyentes, deberes de retención para terceros, controles de razonabilidad estrictos para regímenes de amnistía fiscal, esto también en Colombia, y ahí creo que es interesante también tener en cuenta esto. Regular la cuestión del acceso a la información fiscal y del secreto fiscal, hay que tener mucho cuidado con esto, uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día para lograr políticas fiscales transparentes y que respondan a las necesidades ciudadanas es la falta de acceso a la información fiscal y de evaluaciones de impacto de la política fiscal, que es una garantía claramente procedimental, que no decide por un modelo económico o por otro, sino que le permite a la ciudadanía acceder a herramientas para tomar sus decisiones informadas, y también hay algunas experiencias interesantes para recoger en ese sentido de las constituciones, y bueno, tendría muchas cosas más para ti, pero no me quiero exceder mucho más, solamente invitarlos en todo caso a leer, hemos hecho una investigación con Sergio Chaparro y con María Emilia Manberti en el centro, en Center for Economic and Social Rights, y está en nuestra página de Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, así que invitarlos a leer esa investigación, y bueno, seguimos la conversación. Gracias. Bueno, la podemos tuitear y mandar en el chat también para que la gente la pueda leer con más facilidad, Olivia. Interesante toda tu mirada, y también muy importante ver que en algún momento Chile mira mucho al mundo, pero que también en este momento tal vez varios países en el mundo están mirando a nosotros cómo lo estamos haciendo, y ahí, bueno, invito a conocer la visión de Cristian, que está ahí metido en la convención, viendo todas estas posibles herramientas que se pueden incorporar, Cristian, ya te tenemos ahí, te estamos viendo, y sería súper interesante conocer tu opinión, tu visión respecto a lo que tiene que tener la Constitución y todas estas herramientas para asegurar también estos flujos, y también conocer cómo se está mirando también el tema de los Pandora PIP, si hay alguna aprehensión respecto a cómo este caso puede también desencadenar ciertos requisitos o ciertas medidas concretas en esta nueva carta mando. Bueno, qué tal, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por la invitación. Salí del Congreso a las seis y media, porque hoy acabamos de terminar la aprobación de todos los reglamentos de funcionamiento de la convención, que fue un trabajo extenuante. Entonces, sobre eso, a la primera pregunta, ¿qué es lo que estamos conversando en términos sustantivos de la Constituyente? Y la respuesta es nada. Todas nuestras investigas durante tres meses se dedicaron y estaban volcadas en la discusión procedimental, porque aquí la forma es el fondo, porque conviene recordar que la Convención Constituyente chilena nació con muy pocas reglas, muy, muy pocas reglas. Entonces, es una institución que nace a la vida sin mecanismos de regulación. Entonces, lo que teníamos que lograr es que 155 personas tuviéramos que ponernos de acuerdo para elaborar una manera de funcionamiento. Bien, si no había nada, lo único que existía era el pleno. Por lo tanto, nos pusimos plazos muy exigentes, y en ese sentido, ni yo lo creo. Esta experiencia tardó seis meses. En el caso nuestro, poco menos de pasadito de tres meses, ya tenemos los reglamentos de funcionamiento. Entonces, a la pregunta, la discusión sustantiva todavía no llega. Va a empezar a partir del 18 de octubre. Con todo, yo tengo alguna opinión en torno a lo que me preguntan y puedo dar mi diagnóstico, pero es un diagnóstico primero provisor y segundo solamente mío, porque yo, antes que soy profesor universitario y me he dedicado a estos temas, y de hecho tengo un fondo, a decir precisamente qué trata de la constitución económica. Entonces, sobre eso, yo creo que es muy sabido por todas y todas la influencia del etos y el paradigma neoliberal en la constitución chilena. No aparece en ninguna parte, pero esto ha sido producto de una interpretación que yo llamo sincrética, tomando esa palabra de la teología, a partir del pensamiento de la escolástica medieval cristiana, pero por otro lado, el influjo de las corrientes neoliberales a partir de un convenio que se ha hecho con la Universidad Católica y la Escuela de Chicago en la década de los 50, ¿no? Y aquí se logra un sincretismo de ambas propuestas teóricas que al parecer son irreconciliables y que llevan a un determinado modelo de desarrollo que es el chileno, que es lo que hoy día está en crisis, y que se caracteriza a grandes rasgos, esto es más fino, pero a grandes rasgos, en una radical abstención del Estado como agente económico. Tengo la impresión por la actual composición de la constituyente que ese modelo que se inaugura en la dictadura y se profundiza en democracia es un modelo que no va más, ¿no? Tengo la impresión que las fuerzas representadas en la constituyente se identifican con un constitucionalismo transformador y esto significa, desde la perspectiva económica, varios efectos, ¿no? Por de pronto, en Chile se le ha llamado al modelo de Estado un Estado subsidiario, ¿no? Estado subsidiario. Así se le ha llamado, tiene más densidad este concepto, pero no voy a latear con eso. Tengo la impresión que deberíamos avanzar hacia un modelo de un Estado social y democrático de derechos, ¿no? El Estado social. Y si esto es así, esto por cierto que tiene consecuencias económicas, por de pronto en materia de derechos sociales. Conviene recordar que en Chile el desarrollo de los derechos sociales es muy escaso porque los derechos sociales no se entienden como derechos fundamentales, ¿no? El presidente de la República actual tiene una frase muy poco feliz que identifica el derecho a la educación como un bien de consumo como cualquier otro, ¿no? Que es una frase que yo creo que retrata muy bien cómo es el tratamiento que en Chile tienen los derechos sociales. No, un bien de consumo que se transa en el mercado como cualquier otro. Y eso hasta el día de hoy sí. ¿Ha habido políticas de mejora? Por cierto, ¿no? Sobre todo pienso en las políticas de gratuidad o algunos seguros en materia sanitaria. Pero siempre desde la perspectiva desde la perspectiva de la cosmovisión mercantil para los derechos sociales, ¿no? Entonces, eso tengo la impresión que va a cambiar. Y desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal, antes de los resultados de la convocatoria, del plebiscito, como gana el apruebo, porque esto tiene varias fases, ¿no? Primero hubo un plebiscito de entrada para ver si queríamos cambiar o no la constitución, y luego el mecanismo. Entonces, gana la prueba 80-20, y yo recuerdo a los pocos días del plebiscito empezaron a salir columnas qué es lo que debería tener la constitución, ¿no? Y una de las cosas que aparecían es la responsabilidad fiscal, que podemos profundizar en eso, pero sobre todo incorporar en la constitución una regla, que es la regla del déficit estructural, que es una regla horrorosa para cualquier programa transformador. Eso en los medios hegemónicos, digamos, no era nosotros. Bueno, y luego vienen los resultados de la elección de la constituyente, que la derecha chilena tuvo una representación muy baja, ¿no?, que es inferior al tercio, porque todas las normas constitucionales han de ser aprobadas por dos tercios. Entonces, ese tercio del bloqueo, principalmente para el modelo de desarrollo chileno, creo que no va a estar presente. Podemos tener otras amenazas, pero esa no va a estar. Entonces, y con esto cierro, ¿no? Desde la perspectiva de la responsabilidad fiscal, las reglas constitucionales actuales son súper exigentes, ¿no? No solamente están las reglas, pero esas reglas exigentes fueron inventadas de facto. Porque las pocas reglas de responsabilidad fiscal no están en la constitución. Uno podría decir en las materias de ley hay algo, o la iniciativa exclusiva del presidente, pero las principales reglas de responsabilidad fiscal terminaron operando fáctica que no normativamente. Y no solamente eso, sino que además naturalizando ciertas reglas que eran súper discutibles principalmente en periodos de crisis económica. La famosa regla del superávit estructural, que es una regla que se inventa en tiempos del lago, que no tiene más justificación que un determinado paradigma económico. Y eso, efectivamente, en algunos momentos, sobre todo de crisis económica, puede generar ciertos problemas. Entonces, también estamos en un proceso de desnaturalización de ciertos dogmas que han acompañado también nuestra convivencia en los últimos 30 años. Todo lo que esperaría yo es que transitáramos a un modelo... Cristian, justo cerraste que se te cerró el micrófono. Justo cerré, eso era. Justo cerraste el tema. No, bueno, importantísima labor la que están cumpliendo en la convención y efectivamente todo este trabajo que se ha hecho, que parecía entramparse en algún momento, fluyó y hoy parece que ya estamos listos para empezar a meternos en los temas de verdad, digamos. Y en lo que estamos esperando de hacer un nuevo pacto en nuestro país. Así es que muchas gracias por tu mirada. Ahora queremos irnos con nuestra paralista economista. Andrea, nos encantaría conocer tu opinión respecto al tema del equilibrio fiscal y si nos puedes dar una mirada respecto al caso actual de los Pandora Papers y cómo esto de alguna manera se puede introducir dentro de la Constitución. ¿Hay alguna manera de que este caso presione a la Constitución a establecer ciertos marcos o no es un tema que de verdad se pueda abordar en una carta magna? Bueno, gracias. Muchas gracias, Paula. Quiero agradecer a las múltiples organizaciones, no las voy a nombrar porque seguro que se me quedaron afuera que participan en esta convocatoria. Me encanta el título que escogieron estos diálogos sin recursos no hay derecho. Es un gusto estar aquí con Rodrigo, con Cristian, con Olivia y contigo, Paula, también. Yo estoy muy en línea con Olivia en el sentido de que la Constitución debiera representar nuestros valores. nuestros valores hoy día como nos presentaba muy bien Cristian no son los valores que están en la Constitución del 80 que fue escrita y legislada no sé cuál es la palabra e impuesta quizá en un contexto que no representaba la sociedad entonces y tampoco la representadora y hoy día estamos en este proceso. Parte de ello tiene mucho que ver justamente con expresar una capacidad para poder financiar estos derechos sociales y económicos culturales en que en Chile no solo no tenemos garantías sino que está hecho de una manera que es bien anómala Cristian lo resumió como el Estado subsidiario y por lo tanto hay que pensar en cómo se financia aquello y los Pandora Papers son una muestra no sé si van a estar en la Constitución pero son una muestra de que necesitamos organizar todo esto de una forma en que quienes más tengan participen de una manera proporcionalmente más importante y que haya espacios aquí para garantizar ciertos derechos en términos gruesos yo te diría Paula que la Constitución chilena es bien anómala en muchas dimensiones y una de ellas tiene que ver justamente con con estos temas desigualdad que lo planteaste tú con los derechos económicos, sociales y culturales la idea es reconocer que hay condiciones materiales de vía que son necesarias para la protección digamos de la dignidad humana para poder asegurar el ejercicio de la libertad garantizar condiciones básicas de vida el financiamiento de eso central estamos hablando de trabajo de seguridad social de salud de educación de alimentación agua vivienda medio ambiente todas aquellas cosas que llevaron creo yo en parte el estallido social de octubre del 2018 que nos tiene en este 2019 perdón y la constitución lo hace de una manera bien peculiar menciona todos estos derechos pero en realidad lo que está mencionando lo que está estableciendo es la libertad de elección en torno a estos derechos y no está estableciendo el contenido propiamente tal habla de la libertad de elección del sistema salud la libertad de enseñanza libertad de trabajo la libertad de sindical pero no del contenido mismo y se relaciona con esta idea que decía Cristian de la subsidiariedad sin nombrar la palabra subsidiariedad y es lo que yo creo que asociamos a la idea de que hay neoliberalismo aquí que en el fondo lo que importa es la libertad de elección y eso es lo que hay que consagrar y por lo tanto el Estado no tiene un rol preferente en la provisión y yo creo que podemos discutir aquí si la provisión debiera ser mixta o no yo creo que la problemática de fondo es que en Chile los privados están metidos en ámbitos que son naturalmente públicos con reglas privadas un ISAPRE por ponerle un ejemplo para los que están acá es una empresa privada que ofrece seguros obligatorios de salud pero pueden decidir no cubrir a alguien por su género por su edad por tener una preexistencia tienen derecho a discriminar también lo hacen las escuelas nos costó mucho cambiar la ley de inclusión escolar porque podías no tener el crédito correspondiente el Estado está financiando la escuela que es una escuela privada pero la escuela privada te puede discriminar entonces los intereses privados están por sobre los intereses públicos en todo este ámbito en nuestra constitución ahora Andrea perdón la interrupción pero en ese sentido en el caso de la ISAPRE que es un tema tan importante para todos los chilenos ¿se podría establecer de alguna manera el que eso no pueda ocurrir más por ejemplo? claro la idea de los derechos económicos sociales es que garanticemos un nivel un umbral un mínimo póngale el nombre que tú quieras Paula para que todos podamos acceder y eso significa que el Estado debe garantizar esa provisión si esa provisión es mixta si la llegan a ser privados no la pueden hacer con esas reglas porque no se está garantizando a todos efectivamente ese acceso y solo para tomar así como otro ámbito del que planteas tú en esta pregunta que es central es como lo garantizamos porque parte de esto pasa por el financiamiento hoy día se han ido garantizando de una manera indirecta que es una manera que yo creo que no es la mejor manera que se ha hecho a través de tribunales por ejemplo los casos emblemáticos son el financiamiento de medicamentos o de prestaciones médicas que no están cubiertas por la ley o por los programas de salud y lo que han hecho los tribunales es que se amparan en el derecho a la vida que si tiene tutela que no así el derecho a la salud lo mismo con los dictámenes respecto del agua la corte suprema le dijo a los municipios de Nogales y de Betor casi no me equivoco que tenían que asegurarles 100 litros de agua a todos sus habitantes esa manera de garantizar tiene problemas tiene problemas de equidad pues yo puedo ir a pedir vivienda digna y el tribunal me dice ok 40 metros cuadrados es digno para usted pero otro tribunal tal vez me diga 200 metros cuadrados y con piscina eso no es equitativo y tampoco asegura el financiamiento sostenible fiscal y por lo tanto creo que parte importante de los trabajos que tenemos que hacer yo estoy convencida de que la convención va a garantizar un conjunto de derechos de estos umbrales pero tiene que hacerlo de una manera que no sea frágil un estado endeudado es un estado frágil y podemos discutir con Cristian el valor de esas reglas fiscales yo fui presidenta del consejo fiscal así que podemos conversar de esa manera específica hay distintas alternativas que son complementarias en la propuesta de Bachelet propuso tener una una principio de responsabilidad fiscal en la constitución que el respeto de los derechos y las garantías se financien de manera sostenible estaba escrito en esos términos de proyectos en el 2018 otra manera de hacerlo como lo hacen en España aprendí estos días leyendo el libro ahí se los puedo sugerir el estado de Nueva York los estados en Estados Unidos tienen sus propias constituciones en que la manera en que se desarrollan los derechos sociales sea a través de la ley la ley es la que decide lo que todos van a tener derechos que es lo que se puede pedir en tribunales y eso te permite conseguir un financiamiento que es mejor lo dejo ahí Paula después vamos a seguir discutiendo la regla sí interesante pero importante abordar toda esta temática ahora creo que siempre hay que poner sobre la mesa Andrea el tema de un estado que hoy día está muy empobrecido y en ese sentido la constitución también va a tener un desafío ¿no? yo creo que sí por cierto hay que buscar esos mecanismos justamente yo no creo en las reglas fiscales en la constitución eso es amarrarse las manos pero sí hacer estos guiños podemos discutir todas esas maneras en que la sostenibilidad fiscal entra en la constitución una es poner este principio eventualmente otra es cómo tú defines cuál es el contenido de los derechos sociales otra es quién tiene la iniciativa fiscal cómo es el proceso presupuestario cómo se hace la descentralización fiscal todo eso tiene implicancias en términos de la capacidad de mantener sostenible el financiamiento de los derechos a lo que tú te comprometiste hoy día y para poder ser progresivos para que puedan ser crecientes en el tiempo muy bien Andrea para los que están escuchándonos acaban de publicar en el chat el estudio que hicieron Olivia con otros investigadores para que lo puedan puedan llegar al link con facilidad ahora Rodrigo nos gustaría escuchar tu visión respecto a estas preguntas que hemos dejado ahí dando vueltas bueno muchas gracias buenas noches a todas y a todos un agradecimiento por la invitación lo que voy a presentar inicialmente está basado en un texto que publicamos unos colegas que está disponible en la página web de justicia que se llama los derechos sociales en serio y te dice el primer artículo se llama constitución y modelo económico o sea como para para la sesión de hoy entonces voy a retomar de ahí algunas ideas y adaptarlas a esta reflexión lo primero que yo creo que se desprende de lo que dijo Cristian es que Chile quiere una constitución transformadora no una constitución que llaman algunos protectora claro toda constitución protege y propone transformar es un tema del peso pero es una sociedad insatisfecha con lo que está y quiere transformaciones y eso implica que la constitución tenga más densidad normativa que otras constituciones que simplemente protegen lo existente porque a veces se saca siempre el argumento de Francia y Estados Unidos constituciones cortas y países poderosos pero se hicieron en otros contextos y con otros proyectos lo segundo en el tema económico yo estoy de acuerdo con lo que dijo Olivia y que creo que está en lo de Cristian y Andrea una constitución no puede constitucionalizar rígidamente un modelo económico porque a la siguiente elección se va a plantear el debate de cambiar pero las constituciones no son neutras económicamente es decir tiene que ser una constitución abierta pero no neutra y cuáles son los elementos de una constitución abierta pero no neutra yo creo que está ligado a varias patas la primera es constitucionalizar los derechos sociales no para que obligatoriamente los jueces sean los que los protegen y desarrollan porque puede haber las distorsiones que señaló Andrea pero para que haya primero un grado de justiciabilidad y segundo porque los derechos sociales son a veces autorizaciones a hacer cosas uno de los problemas que uno ve en Chile en la constitución chilena de lo poco que la ha estudiado con esa idea de subsidiariedad es que eso le impedía al estado hacer muchas cosas lo mismo en Estados Unidos la constitución gringa en los primeros 30 años impidió el estado la consolidación de un estado interventor en Estados Unidos por una interpretación digamos diríamos hoy sin sin criterios históricos pero como una interpretación neoliberal de la época que era que el estado no podía intervenir en las relaciones económicas entonces a veces las constituciones lo que hacen es perpetuar la desigualdad y hacer difíciles las políticas igualitarias entonces una de las cosas que evitar la convención chilena si le quiere apostar a la igualdad es incorporar cláusulas que impidan eso yo también porque tengo formación económica creo en la prudencia económica y no me gusta digamos los riesgos de populismo económico pero una regla fiscal rígida en la constitución es un desastre pero por ejemplo Rodrigo perdona pero por ejemplo ¿qué tipo de cláusula para ir entendiendo bien? una cláusula una regla fiscal sería una regla que dijera el déficit fiscal no puede ser superior al 3% del PIB perdón ese es el caso español el caso español ¿y qué tal que llegue el COVID? entonces toca hacer una reforma constitucional para enfrentar COVID donde todos los países hicieron déficit fiscales brutales y estuvo bien no solo no solo estuvo debía hacerse pero uno sí puede decir si si sin derechos si sin recursos no hay derechos entonces que haya un cierto principio de responsabilidad fiscal eso es otra cosa y entonces eso puede balancear la garantía de los derechos con la búsqueda de una estabilidad macroeconómica y ese es un punto en donde puede haber acercamientos entre la la derecha el centro la izquierda de decir no 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 estamos defendiendo digamos el desbalance económico pero sí tiene que haber unos mecanismos como decía Andrea que garanticen la financiación de los derechos sociales básicos que eso no quede ese es un equilibrio difícil de lograr pero eso no puede quedar totalmente a la discreción de las mayorías políticas tiene que haber algunos mecanismos para que uno diga tiene que haber educación igualitaria tiene que haber un acceso a la salud igualitario tiene que haber digamos mecanismos para garantizar una protección social suficiente y eso requiere unas ciertas definiciones de derechos por eso nosotros en ese texto defendemos lo que llaman un neoconstitucionalismo moderado un neoconstitucionalismo excesivo no neoconstitucionalismo es cuando las constituciones además de tener órganos de justicia constitucional para garantizar los derechos y la supremacía normativa de la constitución tienen mandatos de desarrollo tienen derechos no son absolutamente presupuestales ahora Rodrigo que complejo hacerlo porque si uno analiza hoy día la constitución actual igual hay cierta garantía pero que en la práctica no funcionan bien o no logran garantizar esos derechos iguales para todos y estoy hablando de salud y otros temas también pero lo que yo yo no conozco obviamente el derecho social chileno en detalle pero lo que yo he entendido es que las garantías no son para los derechos sino las garantías son para libertades y propiedades que a veces hacen difícil la garantía de los derechos en eso es que yo creo que el diagnóstico de los que dicen la cuestión pinochetista no solo era pinochetista sino además como dijo Cristian del credo neoliberal tiene mucho de cierto eso fue corregido un poco anteriormente con reformas pero el núcleo está allí la idea de un estado subsidiario es una idea que dificulta la garantía de derechos el estado solo intervendría cuando el mercado no logra garantizar por sí mismo los derechos yo creo que ese no puede ser el modelo el modelo es un modelo de un estado garantista de derechos y ahí ya puede uno escoger cómo se implementa y desarrolla ese modelo y eso puede tener patas en lo fiscal patas en el proceso presupuestal es un tema importantísimo aburrido pero importantísimo tiene que haber un proceso presupuestal que garantice transparencia que garantice transparencia tributaria por ejemplo ese es un tema en donde las condiciones pueden hacer mucho daño si uno consagra un secreto fiscal fuerte en la constitución pues vamos a tener pandora paper todo el tiempo pero si uno consagra un principio de transparencia fiscal entonces eso ayuda muchísimo lo que se ha hecho en México por ejemplo en la lucha que ha hecho organizaciones de la sociedad civil para que haya transparencia de las personas que por ejemplo tienen deudas fiscales con el estado y el estado no les cobra eso tiene esas cosas procedimentales tienen a veces unos efectos sobre la igualdad enorme entonces eso sería como lo que yo quisiera aportar un poquito desde la experiencia colombiana y comparada que la colombiana no es muy buena para superar la desigualdad y muestra los límites del constitucionalismo para enfrentar la desigualdad bueno de todos modos muestra el desafío que tenemos por delante no es sencillo no están viviendo un momento apasionante y como como ustedes dijeron todos los estamos mirando con con esperanza porque ustedes son la nueva oleada del constitucionalismo democrático y realmente deseamos que todo esto salga muy muy bien que rica esta conversa con con miradas tan distintas desde los distintos ángulos y el expertise de cada uno hemos concluido esta primera ronda con intervenciones bueno muy interesantes gracias por eso y quiero recordarle a todos los que están escuchando que pueden hacer preguntas ya tenemos varias acumuladas para poder planteárselas a ustedes al final de esta segunda parte y vamos a desordenar un poquitito la conversación ahora con algunas preguntas que han surgido con sus primeras intervenciones y ahora quiero partir con Andrea y plantear este tema según los comentarios que hemos hecho antes Andrea de cómo pensar la constitución y la economía un tema tan importante y cómo habría que regular Andrea ciertos aspectos específicos vinculados a la economía generalmente regulaciones en las constituciones pero que obviamente suelen ser de controversia política y aquí en el debate lo que más preocupa o más aprehensiones genera Andrea es que va a ocurrir con la figura del banco central si hay que garantizar de alguna manera la autonomía la independencia del ente emisor del ente rector y si es que también tiene que cumplir un rol más amplio eso también está ahí en el en el ambiente si es que tiene que asemejarse tal vez más a una reserva federal o tiene que cumplir con un rol más específico y también la regulación como también plantea Rodrigo de la regulación del rol empresarial del estado sobre todo en lo referente a los recursos naturales y ahí me surge con mucha pasión el tema del agua y cómo garantizar también ese recurso tan escaso y que estamos viendo que estamos en una crisis hídrica en nuestro país Andrea tu pregunta Paula en alguna manera revela cuánto de la constitución es económico también hay aspectos que son económicos y que son un espacio para encontrar balances que son bien delicados muchas veces y que hay que cuidar uno y a lo que estábamos conversando recién cómo se financian esos derechos sociales cómo los hace sostenibles fiscalmente cómo los equitativos cómo los hace progresivos cuál es el rol de la regla fiscal yo estoy de acuerdo en que no debe estar acá adentro que nuestra regla fiscal requiere mejorías no tiene una cláusula de escape que era lo que estaba pidiendo creo yo Cristian en su descripción qué pasa cuando estamos en una recesión cómo nos salimos de ahí Chile ha funcionado con la cláusula de escape del 2012 en adelante estamos escapando hace ratito y no tenemos una forma de definir de cómo se devuelve ahí qué es lo que hacen los alemanes los alemanes lo tienen súper especificado no está en la constitución pero hay formas de hacer eso de manera de poder ser cuidadoso tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos otro ámbito es el que planteas tú súper bien el de la Banco Central hay harta discusión hay gente que está como temerosa lo que va a pasar yo creo que es una exageración para ser honesta pero que usted nos puede contar un poquito más que lo que están pensando si es que han conversado al respecto la idea es mantener Hacienda lejos del Banco Central esa es básicamente la idea de la independencia del Banco Central no es que no estén coordinados sino que el Banco Central no esté subordinado al gobierno de turno y no solamente Chile que tiene un Banco Central independiente lo tiene Nueva Zelanda lo tiene Canadá Suecia Israel la República Checa la Unión Europea esto es algo que ya está establecido y que ha ayudado a la estabilidad económica que también es valiosa y la independencia del Banco Central son un conjunto de cosas con qué frecuencia se definen quiénes son los miembros del Consejo si duran el largo del gobierno o no si hay miembros del gobierno dentro del Consejo si se puede financiar un déficit fiscal con recursos con dinero que está con expansión monetaria desde el Banco Central y crucialmente esto central yo creo que esto si lo van a discutir es cómo se remueven los consejeros yo creo que exactamente hay muchas yo creo que la ley orgánica tiene la motivación correcta uno tiene que poder removerlos por motivos técnicos llamémoslo así no por motivos políticos hay uno puede preguntarse quién puede hacer eso y eso se puede extender pero yo creo que la motivación la descripción de las causales creo que es una descripción que es razonable la que tenemos hoy día perdón Andrea antes de que cambies de tema en ese sentido porque hay mucha discusión al respecto por ejemplo quiénes tienen que elegir los clave si tiene que ser atribución del presidente o no si esto tendría que tener o no y ahí le vamos a preguntar también a Cristian si se ha discutido o se ha debatido si la propia ciudadanía debiese o no participar en la elección o no hay también arte interrogante en ese sentido yo honestamente creo que eso no es la parte esencial y sería bien abierta todo eso a mí lo que me preocupa es la remoción la independencia se pierde cuando tú puedes perder tu pega por motivos que son completamente políticos por ejemplo porque estás haciendo algo que no le gusta al gobierno de turno eso es lo que yo creo que centralmente debemos resguardar eso respecto al banco central tu pregunta tenía un montón de otras cosas está todo el ámbito que se mencionó también lo mencionó Rodrigo recién sobre los procedimientos en los fiscales eso también está en las constituciones y también tiene implicancia para la sostenibilidad ¿quién tiene elizativa? en materia de gasto en materia de impuestos solo el ejecutivo o lo tiene el congreso también y en qué áreas puede el ejecutivo vetar cosas que hace o no el congreso cómo se realiza el proceso presupuestario que estamos viendo ahora si es que el congreso puede aprobar o rechazar o tiene posibilidad de mover recursos entre partidas o hacer modificaciones todos esos temas están íntimamente ligados al régimen de gobierno si va a ser un régimen presidencial o parlamentario en que naturalmente el ejecutivo y el parlamento están mucho más ligados son más cercanos y por lo tanto es más natural que tomen esas decisiones conjuntamente pero una revisión de las constituciones un trabajo que hicimos que nos invitó el CEP a un grupo de economistas mi aprendizaje fue que las constituciones tienden a darle más peso al ejecutivo porque son los responsables de la finanza pública son quienes al final tienen que poner la cara por la sostenibilidad fiscal no es que los congresos no puedan hacer nada depende mucho del régimen político pero la tendencia es a darle más ese peso después está todo el tema de la centralización fiscal no sé si tenemos tiempo Paula para eso creo que importante entrar en el tema de perdón Andrea sobre todo de las atribuciones de meter en la constitución el tema del estado y economía y el tema de los recursos naturales sí a ver estado y economía ya que lo mencionamos estado subsidiario en parte de eso versus tal vez un estado empresarial yo creo que hoy día las restricciones son demasiado exigentes en el caso chileno ahora hay que tener cuidado para que no se use el estado para entregar subsidios de manera indirecta que se yo y saltarse todos estos temas de responsabilidad fiscal déjame detenerme en los recursos naturales que es un tema central el agua y la minería sí están en la constitución hoy día pero seguramente van a ser revisadas por la convención yo creo que debieran revisarlo porque hay muchas cosas que tener en cuenta primero que son bienes que son de todos somos todos dueños de estos recursos el agua los recursos mineros y muchos otros más en el caso del agua sin embargo eso no está reconocido hoy día la constitución lo que está reconocido la constitución es el derecho al uso de este derecho privado está en la constitución pero el agua como recurso de todos está en el código de aguas hay una asimetría que no tiene sentido es mucho más fácil cambiar el código de aguas que cambiar la constitución y la constitución está amarrando en el fondo esos derechos que creo que no corresponden también en ese mismo sentido hay que buscar mecanismos en que si los vamos a cuando lo vamos a explotar cuando lo vamos a utilizar cómo lo vamos a hacer con resguardos por ejemplo el resguardo del agua para el consumo humano para el cuidado de las cuencas para el cuidado de los ecosistemas de la ecología eso es primero y después podemos hacer otras cosas o sea una vez resguardado ello bueno cuál va a ser la manera más eficiente socialmente de utilizar esos recursos y también una cosa más que está en la discusión que también respecto de la recaudación fiscal es que el Estado tiene derecho a proponerse de las rentas de esas explotaciones estoy pensando en una minera una minera explota un recurso está deteriorando un patrimonio que es de todos el Estado tiene derecho a exigir una compensación por eso y hoy día esa compensación parece ser insuficiente no creo no digo que la constitución esté el royalty pero creo que tiene que ser que se va a preguntar exactamente claro perdón Andrea el tema del royalty en ese sentido es un tema que no debiese estar o sea es tan específico como para estar en la constitución o no yo pondría algo más general el Estado tiene derecho a apropiarse de las rentas que provienen de estos recursos cuál es el mecanismo eso debería estar en la ley si es un royalty o es el propio Estado el que explota directamente o lo hace en concesión con otro hay distintas formas de hacerlo yo lo haría de la manera que es socialmente más eficiente lo que pondría en la constitución es que tiene derecho a obtener las rentas de esos recursos que son de todos perfecto bueno interesante también porque eso también está muy en la discusión en el debate hoy y siempre existe mucha incertidumbre de cómo hacerlo o sea si es que hay que hacerlo como dices tú Andrea de una manera tal vez un poco más general en la constitución que se asegure que el Estado tiene que ser parte de esa utilidad digamos pero que quede en el detalle en una ley alternativa ahora queremos preguntarle a Rodrigo nos vamos con Rodrigo también por tu expertise en temas constitucionales saber los límites de la convención constituyente en respetar los tratados internacionales incluyendo el pacto de derechos económicos sociales y cultural entonces preguntarte Rodrigo qué cláusulas constitucionales y garantías fiscales sería relevante incluir o bien descartar para que la constitución de alguna manera cumpla con los mandatos en materia de derechos humanos más específicamente en los derechos sociales concretos y qué derechos y principios o qué aspectos del lenguaje mismo allí sería importante tener en consideración yo creo que ahí hay varios principios del derecho internacional de los derechos humanos y específicamente en relación con derechos sociales que deberían tenerse en cuenta por la constitución la manera como los incorpore pues hay distintas técnicas jurídicas constitucionalizar los tratados o constitucionalizar directamente las normas etcétera pero yo creo que hay ciertos principios primero pues obviamente una cierta constitucionalización de los derechos sociales es decir que los derechos sociales deben estar en la constitución como garantías de lo que el estado debe hacer pero también como autorizaciones de lo que puede hacer lo segundo es que esos derechos sociales según lo ha desarrollado la doctrina tienen unos contenidos mínimos que deben ser garantizados prioritariamente es decir por ponerlo de manera muy simple la idea de los derechos sociales es que son de desarrollo progresivo pero hay un núcleo duro que debe ser satisfecho muy rápidamente y con los recursos que tiene Chile casi que inmediatamente a toda la población por ejemplo un acceso a una atención de salud básica universal luego ya puede uno discutir cómo desarrolla progresivamente tratamientos más sofisticados cosas así por eso yo también tengo a pesar de que defiendo parcialmente tengo algunas reservas sobre la expansión del contenido de las prestaciones sanitarias por jueces porque no respetan ese crecimiento más orgánico pero hay unos contenidos mínimos que deben ser satisfechos tercero está ese principio de progresividad es decir que es un poco como las películas de no retroceder nunca rendirse jamás un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete es decir que en la medida el Estado tiene que avanzar y si va a retroceder en la garantía de un derecho entonces surge un deber de justificación mayor no es que sea absolutamente imposible pero un poco establecer como presunciones de inconstitucionalidad de los retrocesos en la garantía de los derechos un cuarto elemento es la cláusula esta del máximo de los recursos disponibles que es como 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 es como el principio de realidad y el principio idealista del pacto de derechos económicos sociales y culturales el Estado tiene que garantizar plenamente estos derechos hasta el máximo de recursos disponibles entonces tomar en serio esa cláusula que significa esa cláusula y ahí el comité ha desarrollado como unos criterios con Sergio Chaparro escribimos un artículo tratando de sistematizar esos criterios un último elemento o dos unos últimos elementos fundamentales es lo que llaman en derecho internacional de los derechos humanos los principios transversales de derechos humanos es decir que son unos principios el principio de no discriminación como un elemento central usted puede avanzar lentamente en los derechos pero no puede avanzar discriminatoriamente voy a dar mucha educación a los blancos y a los a los pueblos originarios poquita puede avanzar con con responsabilidad fiscal pero de manera igualitaria tiene que haber rendición de cuentas entonces por ejemplo el tema de transparencia y el tema de sistemas de indicadores por ejemplo pensar eso no lo he visto en ninguna constitución pero en nuestros países pensar en constitucionalizar la institución de estadística algo así como un banco central los datos no pueden estar en manos del gobierno porque se prestan para manipulaciones en nuestros países así como la moneda entonces que haya un mecanismo que haya transparencia informativa y los mecanismos de participación y consulta no solo consulta previa a los pueblos originarios sino también unos mecanismos de consulta a la ciudadanía sobre las políticas públicas que se desarrollan entonces yo creo que esos son como algunos de los elementos básicos que yo creo que permiten hacer compatible la constitución con los desarrollos del derecho internacional de los derechos humanos muchas gracias Rodrigo y también contarle a todos los que nos están escuchando que ya el documento que mencionaste antes sobre constitución y modelo económico también están en nuestro chat nos encantaría escuchar ahora Cristian sobre temas varios Cristian a ver si también puede como pimponear el tema de la Andrea si es que ya se ha empezado a discutir el tema de la independencia de la autonomía del Banco Central si hay mucha discusión al interior de la convención respecto a este tema y también el hecho de poner sobre la mesa el tema de garantías además de derechos derechos y garantías y aquí también muy importante Cristian conocer el tema del autogobierno colectivo y las instituciones participativas yo creo que interesante para la gente que nos está escuchando el tema de por ejemplo los plebiscitos de dirimente que ya quedaron establecidos y cómo se está generando todo este debate en estas materias Cristian ya bueno quisiera reaccionar un poco a la intervención con Andrea que puedo tener una mirada más bien diferente yo creo que mira lo primero no hay nada de discusión sustantiva todavía nada lo único que hay es comentarios de pasillo en el café y las propias convicciones que uno tenía de antes de llegar no hay nada pero curiosamente a mí me va a tocar estar en la comisión de justicia la comisión de justicia de órganos jurisdiccional órganos constitucionalmente relevantes reforma a la constitución entonces en la comisión que voy a estar yo precisamente vamos a tratar el tema de los órganos constitucionalmente relevantes entre los cuales va a estar por cierto el Banco Central y yo la verdad creo que la autonomía del Banco Central no va a ser tema conversando con compañeros ¿por qué? porque la autonomía es la garantía de la independencia de los gobiernos de turco o sea instituciones como la Contraloría el Ministerio Público no deben quedar a la contingencia de cada uno de los gobiernos sin embargo tratándose el Banco Central se produce una situación anómala desde la perspectiva de la teoría del control nadie controla al Banco Central ni a sus integrantes entonces eso no puede ser autonomía todo lo que sea pero con control político el control político es el control democrático y ahí se produce una anualidad que espero sea corregida yo al menos voy a abogar para aquello los ministros de la Corte Suprema qué garantía o sea pero qué ejemplo más radical de independencia que la de un juez para eso hay otros mecanismos inamovilidad etcétera pero son responsables también políticamente Ministerio Público también se produce el mismo fenómeno Contralor General de la República todos tienen control hay sólo dos órganos relevantes que no tienen uno el Tribunal Constitucional y ya vemos lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional Chileno precisamente por esa falta de control las actuales integraciones llevar al descrédito el Tribunal Constitucional porque no tienen control y yo no digo que el Banco Central haya tenido un comportamiento poco responsable salvo tal vez el año 1998 pero si cometen un error de enverganudora tienen que responder en términos democráticos por lo tanto yo esperaría que eso sea corregido sustantivamente al menos yo voy a abogar para aquello porque tiene que existir control político a los integrantes del Banco Central como existe respecto control acusación constitucional se llama eso como existe respecto a los ministros de la Corte Suprema el control general de la República eso tiene que existir ahora el punto está en que como señalaba Andrea las causas son graves o sea ¿cuáles causales? eso sería interesante saber que quieran por ejemplo no está hablando de veras siempre son cláusulas elásticas aquí no podemos encontrar causales detalladas y precisas por ejemplo cometer delitos no, 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 no infracción grave a la ley o a la constitución ese tipo de cosas hay que buscar bien cuál será la causal pero yo esperaría que tengan control autonomía por cierto pero con control porque en Chile ninguna autoridad no debe ser controlada y eso ocurre respecto de órganos que son independientes y no pasa nada o sea ¿pero no es riesgoso hablar de control político? siempre es riesgoso el control pregúntale a los ministros de la Corte Suprema que están sometidos a control político por cierto que es riesgoso ¿cuántas acusaciones constitucionales se han presentado en democracia respecto a los ministros de la Corte Suprema? tres ¿cuáles de esas tres han sido exitosas? solo uno que fue el caso de al parecer un ministro que tenía serios problemas de corrupción o sea no hay que temer al control yo sé que a los economistas les cuesta yo esto lo he conversado mucho con economistas porque los economistas y las economistas perdón el masculino las economistas tienen tienen una formación de que esto es muy es muy riesgoso bueno aquí tenemos una economista Cristian que te quiere preguntar algo sí en ese sentido tengo la impresión que tenemos una discrepancia y lo otro pero por cierto autonomía Estado empresario lo que se señala Andrea lo que ocurre en Chile es tremendo desde la perspectiva y uno de los fundamentos del principio de subsidiariedad está precisamente a propósito del rol del Estado empresario que está en términos en el artículo 19 número 21 y 16 segundos es una brutalidad pero de nuevo a propósito del Estado empresario lo que ha ocurrido es una interpretación es la facticidad porque no es la Constitución porque mira lo que dice la Constitución sobre el Estado empresario ¿el Estado empresario puede ser empresario? sí ¿el Estado puede ser empresario? sí primera regla segunda regla si lo es tiene que hacerlo por ley no hay problema tercero tiene un quórum contra mayoritario tercera regla cuarta que se rige por la misma regla de los privados quinto por la misma ley puede establecer excepciones o sea no es tan difícil si uno lo mira en abstract pero ¿qué es lo que ocurrió? es la hegemonía de una determinada comprensión frente al fenómeno económico que llevó a la desaparición del Estado como empresario yo tampoco defendería que el Estado se transforme en un Estado empresa pero es tan brutal esta comprensión acerca del Estado en la economía que ha llevado al absurdo de que por ejemplo empresas del Estado como Televisión Nacional al regirse por las mismas reglas de los privados es igual que una televisora privada ¿por qué? porque tiene que autofinanciarse y armamos un escándalo si el Congreso financiera de la televisión pública cosa que no ocurre en el mundo o lo que ocurre a propósito del transporte público a los compañeros que están afuera la crisis se gatilla por el alza en el transporte del valor del metro ¿y saben por qué? compañeros panelistas porque se produce la paradoja de que cuando hay más demanda el precio sube y cuando hay menos demanda el precio baja el transporte público que debe estar al servicio de la comunidad que lo utilizan principalmente los más pobres ¿cómo no se va a indignar uno con eso? y esa es la causa que gatilla el escalido social claro una comprensión economicista de esta situación y hasta el día de hoy acaba de subir el valor del pasaje estos días de nuevo hay una comprensión de toda nuestra convivencia en términos puramente económicos incluso para los derechos sociales y voy cerrando porque creo que ya estoy lateando porque no he ido a tu pregunta garantías sobre derechos sociales mi opinión personal a mí no me gusta las garantías sobre derechos sociales en términos jurisdiccionales porque tienen todos los problemas que han advertido pero además que solo soluciona el caso lo solucionan en términos estructurales por lo tanto esa defensa progre de que los derechos sociales tienen que tener garantías jurisdiccionales mira incluso te la puedo dar pero no va a resolver el problema porque el problema es político en las estructuras y en las opciones que nosotros estemos tomando por lo tanto no va por ahí la solución de los derechos sociales y a propósito de los plebiscitos de mente solo una si hay muchos chilenos no van a entender sino lo que ocurre los plebiscitos de mente no estaban contenidos dentro de las reglas de las pocas reglas que tuvimos para la constitución en la reciente discusión sobre el reglamento se estableció la posibilidad de que en frente a un entrampe en la discusión constitucional puedan existir plebiscitos de mente pero tiene cierta regla primera regla que el quórum obtenido por esa norma constitucional haya sido de tres quintos y no dos tercios en dos votaciones exacto pero segunda regla para poder llevar a cabo estos plebiscitos de mente es necesario realizar las reformas a los cuerpos normativos respectivos es decir una reforma constitucional principal en el congreso 15 y una reforma legal a la ley de votaciones y escrutinios por lo mismo la posibilidad depende de este congreso que no creo o del futuro congreso pero además el quórum es tan exigente que tres quintos en realidad está al lado de los dos tercios entonces es un fuerte incentivo para que podamos llegar a acuerdos Cristian sí y gracias por tu intervención Andrea no sé si quieres agregar algo más porque hay muchas preguntas en el chat sobre el Banco Central no solo decir que comparto contigo Cristian no creas que somos tan el punto central es la que es lo que están incumpliendo yo creo que lo que dice la ley del Banco Central hoy día está bien es un manifiesto grave incumplimiento de su mandato que otros lo puedan mirar que no sean solo el consejero o el presidente me parece razonable lo central es si pueden demostrar esa causal y cuál es la causal por la cual la acusan yo creo que esa es la discusión de fondo más que quién la puede hacer estoy de acuerdo contigo no tienen por qué tener no control tienen que tenerlo pero cuál es qué es lo que no están cumpliendo es lo que yo creo que hay que ser cuidadoso y cómo se demuestra bueno una sola cosa el juicio político no tiene el estándar de un procedimiento jurisdiccional o sea la crisis asiática el año 98 gran parte de la responsabilidad de esa crisis está condicionada por las medidas del banco central y a los integrantes no les pasó nada ese tipo de cosas no puede ocurrir o sea todas las autoridades de la república estamos sometidos al control cuando se cometen errores graves y sobre todo que afectan a los más pobres de este país tienen que responder y yo creo que ellos debiesen haber también es excepcional ya pero tú sientes en ese sentido que tendrían que haber respondido frente a lo que fue la crisis asiática en general sí Rodrigo dos comentarios sobre lo del banco central un tema no menor es el el mandato o sea el mandato no puede ser solo preservar la estabilidad de la moneda sino tiene que hacerse así lo dice la constitución colombiana yo creo que eso es muy sano en coordinación con la política general del estado porque si no entonces en una recesión muy fuerte el banco central va a impedir digamos medidas de reactivación entonces yo creo que la definición del mandato no es un tema menor no solo la independencia sino también su mandato y lo segundo en el tema de la de las garantías judiciales lo que creo es que Cristian está viendo el caso único que es solución de un problema estructural con una sentencia individual pero ese es un mal ejemplo uno puede tener de un lado las protecciones judiciales que corrigen las políticas públicas en los márgenes que son súper importantes por ejemplo se hace una política pública y no se ve que termina siendo discriminatoria en su aplicación en ciertas cosas y ahí la intervención y las garantías judiciales son fundamentales y la segunda las decisiones judiciales que conducen a sentencias estructurales es decir a sentencias donde los jueces hacen llamados a una política pública general entonces no es que la protección judicial de los derechos sociales es siempre el caso digamos de las tutelas de salud del Brasil que yo creo que es el caso que genera siempre discusiones y problemas sino que hay protecciones judiciales distintas y lo que hay que encontrar es la protección judicial apropiada pero la combinación de políticas públicas y protección judicial yo creo que termina siendo virtuosa oye bueno está claro que este va a ser un gran tema de debate al interior de la convención así es que bueno no tenemos más tiempo para seguir andando ahora quiero pasar a la última pregunta y conversar con Olivia bueno uno de los patrocinadores de este evento es la iniciativa de los principios de derechos humanos en la política fiscal un proyecto Olivia compuesto por organizaciones de la sociedad civil que bueno trabajaba en derechos humanos y política fiscal en América Latina hace unos meses se lanzó los principios de derechos humanos en la política fiscal que aspiran a unir estos dos mundos y en ese sentido saber qué tienen para decir estos principios sobre los temas bueno que venimos ampliamente agarrando gracias Paula sí antes de pasar eso un breve agregado a lo que decía recién Rodrigo sobre la cuestión de la judiciabilidad de los derechos es cierto que muchas veces tienen problemas pero es cierto esto que decía Rodrigo de que también depende cuál es el tipo de litigio que se vea y además de litigios estructurales muchas veces los tipos de remedios a los que dan lugar estos litigios estructurales son formas dialógicas se le llama digamos de diálogo entre los distintos poderes en donde incluso participan muchas veces distintos sectores de la sociedad civil entonces también los procesos judiciales a veces son instancias que sirven para simbolizar cuando hay una problemática estructural para informar un proceso para abrir un proceso de discusión en la escena política y en ese sentido tienen un valor agregado digamos y bueno nada y además agregar también que a veces sí es cierto que hay un problema y un déficit en el poder judicial para tratar los temas fiscales y para tratar los temas que tienen que ver con la financiación de los derechos también por una cuestión de déficit de conocimiento y formativo y entonces también sería válido pensar hacia dónde deberían ir los procesos judiciales para ser más responsables en ese sentido puede haber formas novedosas e innovadoras para pensar ese tipo de cosas acá por ejemplo en la Argentina a veces ha pasado que se invocan los derechos humanos para tomar decisiones que tienen un impacto fiscal súper importante y parece que es una sentencia súper progresista y en realidad está tirando abajo el impuesto más progresivo que tenemos en Argentina como el impuesto a las ganancias ¿no? Entonces de acuerdo con que hay que tener precauciones pero también no negar esa vía sino ver cuáles falencias tiene y hacia dónde se puede robustecer y mejorar bueno y yendo así a la iniciativa de los principios de derechos humanos en la política fiscal primero quiero decir que es un compendio justamente de principios de 15 principios que ahora voy a poner el link en el chat para que lo puedan conocer son 15 principios que tienen valor normativo es decir no son principios que sean expresiones de deseos sino que realmente son el producto de un trabajo colaborativo de muchas organizaciones de la sociedad civil donde han intervenido y colaboraron expertos en la materia como es aquí presente Rodrigo Uprimni y que condensan una serie de estándares que ya existen en el sistema internacional de derechos humanos e interamericano de derechos humanos de política de derechos humanos aplicable a la política fiscal entonces realmente sirven para orientar estos debates pueden servir realmente para orientar estos debates porque como decía bueno tienen por un lado valor normativo y por lo otro también vienen acompañados una serie de guías más de política pública que esa puede sí ser más útil para pensar leyes o programas no tanto por ahí la constitución pero sería muy difícil en estos breves dos o tres minutos que me quedan de simplificar que dicen los 15 principios solo decir que esa transversalidad o sea ese corazón del sistema internacional de derechos humanos del que habló Rodrigo que es el gran corazón que obliga a los estados garantizar los derechos de manera progresiva no regresiva bajo principios de igualdad y no discriminación y movilizar recursos también de manera progresiva y no regresiva bajo estos mismos principios están transversales ese corazón digamos está transversal a estos 15 principios y van a poder encontrar ahí algunos elementos interesantes que justamente para pensar qué principios podríamos tener para pensar la tributación entonces por ejemplo principios de equidad horizontal y vertical legalidad igualdad no discriminación generalidad capacidad contributiva progresividad digamos todo lo que son los principios de la tributación justa están aquí contemplados también manifestaciones que tienen que ver con el gasto es decir cómo los estados tienen la obligación de asignar y ejecutar recursos con el objetivo de terminar con las desigualdades de hecho existentes y tomar medidas especiales o de asignación prioritaria como puede ser de gasto del gasto social después tiene algunas cosas interesantes que pueden ser especialmente interesantes para el contexto chileno como por ejemplo cuál es el rol de la política fiscal en el medio ambiente digamos la política fiscal no solamente tendiente a financiar recursos que debe ser como su fundamento sino también la política fiscal como un rol regulador de los problemas ambientales y acá también hay un tema en que si no sé mal Chile tiene una gran dependencia en su financiamiento de recursos no renovables entonces creo que eso también debería ser una discusión que debería darse la convención sobre bueno cómo qué tipo de financiación o financiamiento va a promover esta constitución qué tipo de recursos porque financiarse con recursos no renovables no solamente muchas veces tiene problemas ambientalmente hablando sino también tiene impactos negativos en exceso sobre algunas poblaciones las poblaciones que viven cerca de los territorios de los impactos existen algunas algunas cosas interesantes por ejemplo si no sé mal la constitución colombiana si no me va a corregir Rodrigo pero que piensa en el sistema de regalías y la participación en el sistema de regalías que pueden tener ciertos territorios especialmente afectados por ese sistema entonces ahí hay algunas directrices interesantes en los principios para pensar el ambiente desde esa perspectiva y también bueno habla de la sostenibilidad fiscal y de la necesidad de que no haya reglas fiscales rígidas que contempladas digamos de manera que evite pensar una política fiscal respetuosa de los derechos y por último hay toda una serie de principios también que van alrededor de cómo la política fiscal debe ser transparente participativa y sujeta a rendición de cuentas entonces el derecho de acceder a la información pública fiscal el deber de los estados de producir información fiscal de producir instancias de auditoría de evaluación las constituciones están llenas siempre de procedimientos de control en materia de gasto y en materia tributaria y no sería malo agregar instancias en donde los donde los poderes estén obligados a rendir cuentas de por qué por ejemplo establecen ciertas extensiones tributarias es decir no está mal que haya potestades fuertes y que sea el poder ejecutivo quien tome ciertas decisiones pero sí que esté sometido a procesos de rendición de cuentas de por qué toma ciertas decisiones y que informe a la ciudadanía de esas decisiones y también finalmente participación pensar por ejemplo en audiencias públicas en estas instancias de aprobación de gastos o de reformas tributarias procesos que sean más informados y más robustos en ese sentido no es menor pensar termino con este dato que casi todas las constituciones de latinoamérica prohíben las formas de participación semidirecta de democracia en materia tributaria por ejemplo y si uno analiza un poco los debates constituyentes ve que no está muy justificado eso nadie entiende muy bien por qué y eso es algo que tenemos que pensar lo mismo con el secreto fiscal que a veces está siempre contemplado en muchas constituciones y no nos objetamos demasiado de por qué tanta protección tan fuerte al secreto fiscal cuando no dudaríamos por ejemplo en dar los nombres de las personas que reciben subsidios sociales porque es dinero público pero cuando se trata de dinero público pero que tiene que ver con los más ricos que son los que tienen que tributar estamos plagados de protecciones a la información privada y eso es un poco discriminatorio o puede serlo bueno cierro con eso los invito a conocer los principios ahora pongo el link y muchísimas gracias súper interesante este debate me llevó mucha información y cosas que no sabía he ido tomando nota de todos los comentarios de ustedes es súper significativa y rica la discusión bueno acá el tema de claro opacidad en esas transacciones entre privados o entre privados y el propio fisco es también en cuestión hoy día hay ciertos conceptos que creo que los cruzan a todos ustedes como panelistas y se me viene a la mente los de equidad progresividad participación yo creo que van a ser muy muy importantes en este debate al interior de la convención y bueno ya se nos acaba el tiempo nos queda muy poco tiempo pero de todos modos quiero hacer algunas de las preguntas que nos han hecho las personas que nos están escuchando y para que la conteste el que considera que puede ser un complemento y un aporte interesante en estas cuestiones fíjense que hay alguien que dice que las discusiones fiscales a nivel internacional hay dos paradigmas enfrentados uno de finanzas sanas que establece los equilibrios fiscales del que hablábamos bueno con varios de ustedes como un objeto per se otro de finanzas funcionales que establece que las finanzas deben ajustarse de forma más flexible a objetivos públicos como garantizar los derechos y la pregunta viene aquí ¿puede la constitución chilena plantear un modelo responsable de finanzas funcionales y también les preguntan a ustedes cuál sería la manera de hacerlo no sé quién se anima a responder ¿Rodrigo? Sí yo creo que constitucionalizar un modelo rígido de sanidad fiscal es una mala fórmula esa se ha inventado y llega una crisis y toca violar la constitución o modificarla pero establecer unas reglas o unos principios que armonicen la responsabilidad fiscal con la garantía de derechos yo creo que es una fórmula posible es decir creo que al menos no creo que ninguno de los que estamos aquí defendería la garantía de los derechos para que se provoque una crisis macroeconómica porque eso es devastador para los derechos pero tampoco defiende uno un ajuste fiscal que ignore los derechos y que ignore los impactos sobre las poblaciones más vulnerables por ejemplo el comité de ESC ha desarrollado ahí unos principios para enfrentar las políticas por ejemplo de ajuste como unos criterios que esas políticas de ajuste deben establecer salvaguardas para las poblaciones más vulnerables tienen que tratar de garantizar el contenido básico de los derechos tiene que establecer mecanismos como decía Cristian de rendición de cuentas y transparencia etcétera entonces yo creo que ahí que es como el título de esto de este evento que es sin recursos no puede haber derechos pero para qué tener recursos si no es para garantizar los derechos y yo creo que eso se puede lograr en la constitución de manera sana muchas gracias Rodrigo y la otra pregunta Paula perdona ¿Puede llegar una cosa que dice Rodrigo? Completamente de acuerdo y a eso agrego que no hay que llegar a esa situación de que hay que ajustar hay que tratar de evitarla y de eso se trata justamente la prudencia fiscal no lleguemos a una situación en que no tenemos recursos no lleguemos al COVID sin un colchón fiscal sin la capacidad de endeudarse sin los recursos para poder apoyar a las familias a los trabajadores que se quedan sin empleo que tienen que suspender su trabajo no lleguemos a eso y ese es exactamente el punto de mantener toda esta este paraguas que no tiene por qué estar en la constitución que permite ser prudente justamente para esas ocasiones ahora otros preguntaban también aquí si alguien quiere contestar dudas frente a esto de que hay que cambiar el modelo pero hacia qué modelo transitar no sé si alguien quiere contestar con un poquito de eso o sea tenemos que salirnos de esta constitución por cierto que no nos apela que no nos representa que no permite muchas cosas que de verdad queremos hacer yo me imagino que vamos a terminar no estoy en la convención pero en una constitución que garantice estas libertades de emprendimiento etcétera pero al mismo tiempo conseguir esos derechos sociales yo imagino un modelo más europeo que es lo que tenemos hoy día básicamente que eso es como la combinación a la que estamos aspirando le voy a poner el nombre que si a alguien se le pare los pelos pero una cosa así como socialdemócrata que tenemos estas garantías de derechos que podemos reconocer ciertos umbrales para todos que buscan mecanismos para que eso sean ciertos pero al mismo tiempo que puede haber libertad de emprendimiento etcétera donde te va a ver no en las escuelas no en la en la provisión de los públicos ya pero eso garantizado en la constitución o fuera de la constitución eso no me quedó claro Andrea no los derechos habrá una lista de derechos que se garanticen en la constitución pero cuántos se garantizan yo creo que eso tiene que estar en la ley por lo que conversamos recién porque tienen que ser tenés que poder financiarlo y tenés que poder buscar un mecanismo de que sean progresivos si los amarras en la constitución Rodrigo que lo dijo muy bien cualquier cosa que tú amarras en la constitución no lo vas a poder cambiar entonces si no lo pudiste cumplir ¿qué haces? o garantizaste algo demasiado chiquitito y los estados dejan ahí a la gente tú necesitas que la democracia y la dinámica propia de las circunstancias permitan ir avanzando en eso sin retroceder siempre avanzar pero que puedan moverse en esa dirección ahora muy relacionado a todo eso y a la última pregunta para cerrar hay muchas más pero lamentablemente se nos acaba el tiempo preguntan ¿qué cláusulas constitucionales pueden vincular las finanzas públicas con objetivos como aquí entramos al detalle equidad de género intento de desconcentrar el poder económico o la sustentabilidad ambiental ¿qué tanto debería quedar también escrito ahí en la constitución en una época de emergencia climática por ejemplo y ahí tenemos el tema de la sequía de nuevo y desigualdades extremas piense aventura yo creo que ahí ayudan mucho los principios que señaló Olivia y se trató de ofrecer algunas sugerencias no unas cláusulas pero unas sugerencias por ejemplo para los temas de desigualdad pues yo creo que a nivel tributario el gran principio es la progresividad tributaria no hay progresividad tributaria es muy difícil alcanzar niveles fuertes de igualdad entonces es un principio que hay que defender y materializar y que se hace otro que es fundamental es el de la transparencia en las extensiones es decir nadie critica que haya ciertas extensiones son útiles a veces pero las extensiones que se negocian en los parlamentos y que después nadie controla debería haber como una una cláusula de muerte esas extensiones o sea pasados dos años tienen que evaluarse y ahí en la evaluación se decide si se mantienen o no pero que eso no esté sujeto a negociaciones digamos poco transparentes que interesante porque ese es otro tema que está también en la palestra pública el tema exención está muy potente también y claro hay muchas exenciones que todos están de acuerdo por ejemplo en eliminar y todo pero que son políticamente muy complejas y claro no existe algo establecido en que se tenga obligatoriamente que por ejemplo reevaluar claro el argumento que nosotros hacíamos a veces en Colombia pero no lo hemos logrado que se materialice es que la exención es una forma de gasto es lo que es gasto y los gastos normalmente el congreso los decreta todos los años pero las exenciones las acuerdan en un código tributario y las mantienen 15 años y después nadie las revisa entonces debería haber un mecanismo que todos los años el congreso esté obligado a revisar las exenciones y que haya una valoración esta sí sirvió pero hay muchas que logran ciertos empresarios supuestamente para promover el empleo y no se promueve nada el empleo pero la exención sigue ahí y eso genera una pérdida de recursos y una violación de la equidad tributaria enorme entonces yo creo que ese tipo de medidas también están y ahí está la idea también de lo que llaman algunos impuestos sanos impuestos verdes es decir la idea de lo que llaman los impuestos piguvianos por este economista pigú que era impuestos que no tienen tanto un objetivo de recaudación sino un objetivo de generar incentivos de comportamiento impuestos a las bebidas azucaradas etcétera ahí eso no tiene que estar establecido obviamente en la constitución pero de pronto sí autorizado en la constitución porque si no pasado mañana sale un argumento de que eso no se puede hacer que eso viola la equidad tributaria o que eso viola la libertad de los ciudadanos que como es que el estado trata de de medio orientar sus comportamientos entonces que haya un principio de que el congreso podrá aprobar impuestos verdes o impuestos saludables yo creo que es esa idea que las cuestiones a veces son tan importantes por lo que ordenan como por lo que autorizan que a veces se olvida un poco muchas muchas gracias Rodrigo ahora sí que ya tenemos que cerrar así es que no soy una cosa chiquita agregar que a esto que dijo Rodrigo creo que son los principios cuatro y cinco que justamente hablan de los principios que compartí en el chat de una política fiscal con enfoque de género y una política fiscal ambientalmente sostenible y qué principios pueden acompañar estas estas formas estos estándares de qué manera se pueden pensar y bueno simplemente eso muy buen complemento Olivia vamos a tener que leer esos principios con detención en el estudio y solo agradecerle perdón y solo que también el deber es muy interesante el principio del deber de contribución el principio de solidaridad como principio de la tributación que habilitan este tipo de argumentos como el que decía recién Rodrigo Pimí para poder establecer tributos con finalidades extrafiscales esto también tiene un desarrollo en la jurisprudencia constitucional latinoamericana así que también se puede explorar ese principio cómo no excelente bueno muchas gracias por esta conversación tan significativa para el momento que estamos viviendo aquí en Chile con sus distintas miradas los distintos ángulos y perspectivas de todos estos temas tan importantes los dejo invitadísimos a todos los que nos están escuchando a nuestro próximo foro que se va a realizar el día jueves 21 de octubre a las 12 del día para abordar el segundo tema en cuestión régimen político constitución financiera y derechos fundamentales bueno muy buenas noches a estas alturas ya y muchas muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a todos gracias un gusto suerte Cristian suerte Cristian suerte sí con lo que se viene un abrazo a todos muchas gracias muchísimas gracias que estén muy bien muchas gracias saludos gracias a todos hola te pasaste ahí me quedé ¿qué tal? excelente estuvo súper buena la conversa hubo discusión puntos de vista sí me gustó también sí verdad no fue nada obvio total con distintas miradas súper enriquecedoras la verdad y como mirada sí aparte no tocando los temas como como que están hoy día muy en la paleta o sea me parece súper interesante Banco Central el tema de los de los de los Pandora Papers el tema también de qué tiene que estar y qué no no muy muy duro así es que qué bueno no